En este vídeo de aquí arriba te conté cómo elegir la tarjeta de memoria ideal para tu cámara. Un vídeo con información útil para que no te equivoques y sobre todo para que no hagas una inversión desproporcionada a la cual luego no le saques el máximo rendimiento posible. Pues bien, hoy toca hablar de unidades de almacenamiento SSD. ¿Por qué? Porque te puede parecer que también todas las unidades son iguales y no es así. Y porque sobre todo a veces comprar la mejor unidad de almacenamiento en estado sólido no es la mejor inversión. Bueno, creo que ya todos los que trabajamos con temas de fotografía y de vídeo sabemos que utilizar una unidad de almacenamiento SSD, una unidad de almacenamiento en estado sólido es mucho más eficiente y mucho más beneficioso que utilizar los tradicionales discos duros mecánicos. Esos discos duros con ese platito giratorio y demás. Porque aunque normalmente tienen una relación coste-almacenamiento inferior sí que es cierto que el rendimiento es mucho mejor. Pero ojito, porque no todas las unidades de almacenamiento son iguales y sobre todo no todas las unidades de almacenamiento externas son las mismas. Hay diferencias que a muchos usuarios, sobre todo a los que están empezando en esto, todavía se les escapa. Por eso este vídeo, por eso la razón de hacer este contenido, para que tengas claro que aunque tú veas una unidad de almacenamiento SSD con conexión USB tipo C y otra en el mercado y te puedan parecer idénticas, hay diferencias importantes que tienes que conocer. Así que vamos a empezar. Lo primero, la gran mayoría de unidades actuales se conectan a nuestro ordenador a través de un cable USB tipo C. Y claro, esto genera ya la primera confusión. Si bien el conector es el mismo, el estándar o mejor dicho, la interfaz que utiliza unidad de almacenamiento no tiene por qué ser la misma. En la actualidad tenemos SATA 3 o 3.0, que llega a una velocidad de lectura de hasta 600 Mbps, PCIe 3.0, que llega a ofrecer velocidades de lectura de hasta 3.500 Mbps y PCIe 4.0, que llega a un máximo teórico de 7.880 Mbps. Teniendo en cuenta estas tres opciones, lógicamente, si vamos a comprar una unidad de almacenamiento, la que tenga la mayor velocidad de transferencia es la idónea. Tener una unidad de almacenamiento SSD, por ejemplo, que llegue a esos 7.000 Mbps es el sueño de la mayoría. Porque de primera vamos a tener la mayor velocidad de escritura y de lectura para acceder a los datos de una forma mucho más rápida y eficiente. Pero, ¿cuál es el problema? Que por un lado está la velocidad a la cual es capaz de trabajar la unidad de almacenamiento y por otro, la velocidad a la cual es capaz de conectarse dicha unidad a tu ordenador. Y aquí es donde, de nuevo, llega todo este baile de especificaciones, conexiones y demás que ha introducido el conector USB tipo C. Y es que tenemos diferentes opciones. Empezamos. USB 3.0 USB 3.1 USB 3.2 USB 4.0 Y Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4. Por tanto, si la conexión USB tipo C de tu ordenador no permite estas velocidades, da igual que tengas una unidad de almacenamiento súper rápida. Va a existir ahí un cuello de botella que te va a impedir exprimir el máximo rendimiento que es capaz de ofrecer. Por eso, lo de ¿cuál es la compra más inteligente? La compra más inteligente es la que te permite trabajar con tu equipo a la máxima velocidad. Por lo que, si esta unidad con un estándar te cuesta, por ejemplo, 100 euros y con un estándar inferior, pero que es el máximo que soporta tu equipo, te cuesta con la misma capacidad de almacenamiento 60 euros, lógicamente la de 60 euros es la compra inteligente. Porque con esta estarás pagando de más y no vas a poder aprovechar todas sus capacidades. Por lo que, de nuevo, tal y como ocurría con las tarjetas de memoria, sí es cierto que comprar la unidad de almacenamiento más rápida del mercado es interesante de cara al futuro. Pero si a día de hoy no la vas a poder aprovechar, no te merece la pena. Por lo que, lo idóneo es siempre comprar aquello que realmente cumple con las necesidades actuales. Porque ya en el futuro veremos qué vas a necesitar, qué cambio va a haber con temas de tecnologías, cámaras, ordenadores y demás. Así que, te dejo justo abajo en la caja de descripción un enlace para que tengas toda esta información bien estructurada y que la próxima vez que vayas a adquirir una unidad de almacenamiento, lo hagas de forma consciente, comprando la mejor opción para ti. Y lógicamente, como siempre te digo, cualquier duda, cualquier cosita, ya sabes, contactas en camaralia, arroba camaralia punto com y te ayudaremos a resolver cualquier cuestión que se te pase por la cabeza. Eso sí, relacionada con el tema de la fotografía y del vídeo. Un saludo.